Ya estamos completamente listos para investigar y encontrar los mejores componentes para una PC Gamer de 150 dólares o 3 mil pesos mexicanos. Así que cállense para que vean el resultado de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Bueno, creo que me voy a quitar todo mi traje de investigador porque bueno, ya traemos las ganas de buscar los mejores productos al menor costo. Así que no importa todo ese traje que la verdad no me iba nada bien, pero creo que me vio bastante bien. Ahí ya quedó mi cabellito. Pero bueno muchachos, ya estamos completamente listos para encontrar las piezas necesarias para armar nuestra segunda PC Gamer. A un costo súper, súper económico de únicamente 3 mil pesos mexicanos. Sí, vamos a hacer toda esta investigación para nosotros poder armar una computadora que pueda correr videojuegos decentemente y no nos deje decepcionado como la pasada, que nos dejó muy decepcionados. Pero en esta ocasión voy a cambiar de plataforma completamente porque ustedes me lo pidieron y vamos a irnos por el lado de AMD. Voy a hacer un poquito más de trampa y le voy a aumentar mil pesitos mexicanos para que pues podamos tener algo mejor, ¿verdad? Porque la verdad no me gustó mucho el resultado de aquella PC Gamer de 100 dólares, así que vamos a ver qué vamos a poder conseguir. Quiero recordarles a todos ustedes los problemas que conlleva el comprar una PC Gamer de este estilo. Porque sí, comprar una computadora completamente usada pues lleva muchos problemas y más que problemas, riesgos. Que si tú quieres empezar en este lado de armar una computadora de este estilo, pues tienes que asumir los riesgos de que tu computadora pueda fallar de la nada, no tengas absolutamente ninguna garantía y toda tu inversión se vaya por la basura. Pero no se preocupen, aquí somos machos alfa, así que lo vamos a intentar y vamos a esperar que en esta ocasión funcionen perfectamente todas las piezas, no como nos pasó en los otros videos, porque si tú no los has visto, ve a verlos en este momento. Pero PC Gamer por 100 dólares americanos, la vas a encontrar hecha por mí, media mala, pero la vas a encontrar, ¿verdad? Pero ahora sí, muchachos, vamos a hacer la investigación. Primero que nada, quiero abrir un blog de notas, porque vamos a hacer un análisis de las piezas que podemos conseguir primeramente, porque sabemos que hay muchas piezas en muchos lugares a muy bajo costo, las cuales pues nos van a servir perfectamente para armar una Super PC Gamer, pero el problema es conseguirlas en el tiempo que las estamos buscando. Porque sí, puede ser que por ahí de julio del 2020 encontremos alguna tarjeta de video en solamente 2 dólares o algo por el estilo y podamos correr todos los juegos en 1080, en ultra y todo eso, pero en el momento que lo estamos buscando, pues por eso tenemos que hacer un análisis y intentar conseguir lo mejor, ¿ok? Así que voy a abrir mi blog de notas y vamos a empezar con las paginitas que ya tengo por acá listo para empezar a buscar, que vamos a buscar obviamente lugares como Segunda Mano, Mercado Libre, el Marketplace de Facebook, vamos a empezar a hacer todo eso y yo voy a poner completamente manos a la obra. Les recuerdo que me sigan en mi Instagram, muchachos. Les muestro mucho de lo que no pasa aquí en los videos para que estén bien enterados. Síganme en mi Instagram, pero bueno, vamos ahora sí a comenzar a buscar los componentes. Esperemos pueda armar algo bien. Antes de continuar con este bonito video, les recuerdo que tenemos a nuestro patrocinador SCDK, el cual vende software a muy bajo costo, como también muchos videojuegos a bajo del costo de Steam. Les recuerdo que el software que vende es Windows 10, Office y todos estos a un precio increíble. Vayan en este mismo preciso instante a la descripción de este video donde van a encontrar nuestros links para que puedan ir a comprar a menor costo todo el software y los videojuegos que hay en el mercado. Ahora sí, vamos con este hermosísimo video. Para no aburrirlos mucho con la búsqueda, como lo hicimos en los otros videos, o bueno, en el anterior de PC Gamer de 100 dólares, pues yo ya hice completita mi búsqueda, ya hice el desglose de cada uno de ellos, pero lo que sí voy a hacer en esta ocasión va a ser explicarles el por qué escogí cada uno de estos. Que bueno, ya tenemos nuestra base por el lado de AMD, ya tenemos nuestro presupuesto total de 3 mil pesos mexicanos por acá, ya está listo, ya tenemos todos los compas, ya los encontré, afortunadamente no tardé una eternidad como la otra ocasión, que sí, tardé muchísimo. Fue un poquito más fácil, entre comillas, porque también era más limitada las piezas que había, pero las poquitas piezas que había nos sirvieron bastante bien. Y vamos a comenzar con el procesador. Es la base principal de esta PC, el cual es un Phenom 2x4 a 3 GHz, perfecto para tener un excelente rendimiento. Estuve viendo benchmarkings de esto, estuve viendo cómo se comportaba el procesador, encontré otros x2, x3 y demás más económicos, pero me quise ir por el que más ruido hizo en aquel entonces, que era este, el x4. Y bueno, vamos a ver que este procesador va a encajar perfectamente en una tarjeta madre AM3 que va a llevar DDR3. Por lo tanto, escogí esta tarjeta madre que aquí, que aquí hay que hacer un poquito de tarea de regatear, porque miren, ahí les van los precios. No les voy a ir spoileando los demás, vayan viéndolos. No quiero spoilear lo que sigue, aunque yo que ya lo vieron, pero bueno, HP AM3 400 a regatear 400 porque están 499, que es lo que está acá. Y vean, esta tarjeta madre es de marca HP, no va a entrar en el gabinete, no va a entrar en el gabinete, que escogí uno de 100 pesotes. Sí, obviamente, un gabinete sencillito, un gabinete bien feo escogí, muchas como ya saben, yo escojo de ese tipo de cosas para poder modearlas más adelante y que quede bien bonito y bien precioso. Pero bueno, vamos a tener que modificar, sí, ese gabinete para poder instalar esa tarjeta madre, porque es de marca HP, que vienen en gabinetes especiales para esa tarjeta madre en específico. Por ahí vamos a sufrir un poquito. Pero bueno, no importa, el chiste es alcanzar el presupuesto de los 3,000 pesos mexicanos y vámonos a algo muy interesante, la tarjeta de video. Vean nada más, vean nada más, muchachos. 900 pesotes, una 77.70 va por X de Radeon. Qué belleza, qué belleza de tarjeta de video. Vean nada más, déjenle acá que le estoy cubriendo por ahí el nombre y el teléfono que viene completo, no quiero que luego me demanden. Pero vean nada más, esta tarjeta de video, 900 pesos nos va a caer de perlas para todo nuestro ensamble. ¿Por qué? Porque bueno, va a ser que siga siendo muy, muy económico. Y bueno, memoria RAM, por acá tengo la memoria RAM. Ok, únicamente nos va a alcanzar para poner 4 GB de memoria RAM. Vamos a ver si podemos regatearle a los demás, que es lo bonito de la compra de las cosas usadas. ¿Verdad que puedes regatearles? Es decir, oye, ¿sabes qué? Pues nomás traigo 100. Oye, pero cuesta 500. No pasa nada, ¿lo quieres o no? ¿Verdad? Pues bueno, ahorita vamos a hacer esa bonita tradición, muchachos. Entonces, y bueno, ya ahora sí, pueden ver completamente mi presupuesto que tengo por acá. Procesador 800 pesos, tarjeta madre regateando, porque si no nos vamos a salir el presupuesto. Pero yo creo que sí lo logramos. Tarjeta de video 900 pesos, memoria RAM 400 pesos de 4 GB, fuente de poder 150, un disco duro de 500 GB que encontré por ahí, y un gabinete de 100 pesos. Nos da el gran total de 3,000 pesos mexicanos. Ok, esa PC va a ir, yo sé que va a ir de maravilla. Ahora sí vamos con la tarea difícil, es empezarle a hablar a las personas, y al primerito que le quiero hablar es el de la tarjeta de video, porque ese lo quiero amarrar ya. Si la quiero, brother, voy por ella en este mismo instante, así que vamos empezando a hacer las llamadas. Aún usuario, su llamada no puede ser completada como usted la marcó. Creo que algo está mal con el teléfono de ese muchacho. Pero, bueno, vamos de nuevo. Un minuto y 37 segundos más tarde. Ahora sí. Ahora sí entró. ¿Bueno? Sí, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Oye, disculpa, vi una tarjeta de video que tienes ahí en venta, una Sapphire HD 7770. ¿También la tienes? Sí, todavía la tengo. ¿Por dónde más o menos te ubicas que nos podamos ver? Bueno, ahí tuve que cortarle porque me empezó a dar toda su ubicación, y pues por mera seguridad no la vamos a dejar. Pero, bueno, ya conseguimos. Ahorita voy a ir por esa tarjeta de video, si no voy a perder nada el tiempo, porque está bastante económica de precio, está muy bien. Pero, bueno, ahora vamos a proceder con la compra del Phenom 2. Vamos, este vamos a comprarlo directamente. Así que, bueno, déjenme hacer la compra en este preciso instante. Ya hice la compra del otro, del procesador. Ahora, lo que sí tengo que hacer es regatearle al señor de esta motherboard. Entonces, lo que vamos a hacer es preguntarle, preguntarle que si ese es su último precio o que, bueno, me interesa comprarlo. Vamos a ponerlo. Me interesa comprarla para hoy mismo. ¿Cuál sería su mejor precio? Vamos poniéndole, ¿verdad? Vamos a ir poniéndole, muchachones. Así que déjenme poner bien el signo de interrogación. Me interesa comprarla para hoy mismo. ¿Cuál sería su mejor precio? Entonces, ahorita vamos a empezar en este bonito juego. Me va a contestar, ese es el último precio. Le digo, no, ¿qué pasó? Yo tengo menos. Y así que, bueno. Así que, ok. Ya vamos a seguir. Vamos a seguir con las demás. Vamos ahorita a marcarle también al de las memorias. Aunque no tiene teléfono por aquí. Pero, bueno, vamos a tener que mandarle un correíto. Así que, bueno. Ahorita, ahorita seguimos con estas compras. Ya no quiero burrirlos tanto. Así que déjenme, déjenme seguir haciendo las llamadas. Déjenme seguir haciendo todo esto para poder continuar con el otro video. Bueno, ya hice todas las llamadas. Ya concreté ahí varias de ellas. Sí hubieron la mayoría de los componentes. Otro tuvimos que cambiarlo. Pero no hay problema en absoluto por el precio que seguimos teniendo este hermosísimo presupuesto. Ahorita lo que voy a hacer es arrancarme e irme por la tarjeta de video que es la primera que cerré. Vamos a tener que esperar el procesador. Vamos a ver ahorita las negociaciones que nos conteste el de la tarjeta madre. Entonces, todavía faltan algunas cositas bastante buenas que tenemos que cerrar. Porque, bueno, tenemos que completar tal cual por 3 mil pesos mexicanos esta PC Gamer. ¿Ok? Pero, bueno, eso es todo de este video. Quiero que estén bien atentos. Para que estén bien atentos, tienen que suscribirse al canal y activar las notificaciones con la campanita. Porque ahí les va a notificar cuando pongamos la segunda parte de este video. Que va a ser interesante porque vamos a ir a recoger las piezas. Y vamos a empezar con todo el proceso de, pues bueno, hay también el proceso de seguir regateándoles en persona a los muchachos. Entonces, va a estar interesante también esa parte para que vayan ustedes y se suscriban. Y estén bien, bien atentos. ¿Ok? Y también estén bien atentos a todos los demás videos porque subimos de todo un poco aquí en el canal de la tecnología de las computadoras. Que yo sé que les va a encantar. Para que ahorita en este instante vayan y busquen más videitos que les va a encantar este canal. Yo lo sé, muchachos. Entonces, sonamos por acá. Si no sonamos por acá, síganos viendo. Sigan bien atentos de todo lo que estamos haciendo. También síganos en todas y cabrón en nuestras redes sociales. Porque tenemos Facebook, Twitter, Instagram, Twitch. Tenemos todas y cada una de esas para que nos sigan. En esta ocasión, estamos en vídeo pronto que ya se andaba trabando un poquito. Y nos vemos en un siguiente video. Bye, bye. Bye. Gracias.